¡Somos de Super Ten! ¡Nuestro corazón brilla como el sol! ¡Brilla que brilla! Cada uno de nosotros tiene un compañero humano muy especial. Con el que estudia magia en esta escuela. Si conseguimos dos estrellas mágicas, podremos participar en el gran torneo de las estrellas. No os rindáis y algún día... ¡Seremos una Super Ten! Todas las chicas pueden hacer magia con su corazón. Así que ya sabéis... ¡Brilla que brilla! ¡Brilla que brilla! ¡Brilla, brilla, busca un sueño! ¡Brilla, brilla, creerá, tenga igual! ¡Mueva al futuro y más allá! ¡Es especial, es especial, es especial! ¡Es especial, es especial! ¡Brilla, brilla! ¡Jubert Twinkle! ¡Harty, harty, ching, ching, ching! Las chicas siempre van a ser... ¡Incluida tú también! ¡Incluida tú también! ¡Una joya como no vas a ver! ¡Happy, happy, happy, happy! ¡Yeah! Si dejas de confiar, ve al espejo a ver... ¡Espejo a ver! ¡Lanza un hechizo y echa a correr! ¡Iniciación! ¡Yeah! ¡Transformación! ¡Yeah! ¡Cuenta tensión! ¡Yeah! ¡Ay, qué emoción! ¡Yeah! ¡Esa dulzura se... ¡Iniciación! 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 ¡Brilla, brilla! ¡Iniciación! ¡Hm... ¡Alejón! Hola! ¡Hola! Somos Jolly y Mary. ¿Qué tal? ¡Jolly y Mary! Cada vez que os veo estáis más guapas. A ver, a ver, qué maravilla tenéis hoy para mí, chicas. El catálogo de venta por correo Los Cachibaches de Jarada se enorgullece de traerles su producto estrella. Le aseguramos que jamás ha visto nada igual. Yo me llamo Val. Y yo soy Anza. Y con las dos tienes una balanza. ¡Oh! ¡Qué preciosidades han venido de visita! A ver, decidme qué hacéis vosotras. ¿Voy por la izquierda o mejor por la derecha? ¿Nunca sabe cuál es el camino que más le conviene seguir? No se preocupe. Pregúntaselo a Val y Anza. ¿Y ellas le darán la respuesta? ¡Oh! ¡Anda que no ayudaría eso! ¡Me lo quedo! ¡Dudas en la balanza! ¡La emoción está servida! ¡Muchas gracias por su compra! ¡Las dudas no volverán a ser un problema! ¡Gracias a Val y a Anza! ¡Y con las dos tendrá una balanza! ¡No! Está ahí, director Moldadita. Soy yo, Orin. ¿Qué me pilla? ¿Ha ocurrido algo, Orin? Venía a preguntarle qué quiere para desayunar. ¿Hamburguesa o espaguetis? Lo que más le guste. ¿Hamburguesa o espaguetis? Pues no me decido. ¡Para eso estamos nosotras aquí! ¡Cómase la hamburguesa! Seguro que está mucho más beca. ¡Clar! ¡Los espaguetis son una mejor opción! ¿Cómo se le ocurre? ¿Otra vez comprando cachivaches inútiles por correo? Tampoco es para ponerse así, Irín. Esta vez ha sido un capricho de nada. Tranquila, mujer, que no va a organizar ninguna catástrofe en la escuela. Yo voy y me lo creo. Tienes mi palabra de director. Bueno, ¿qué desayuno? No haga caso cuando le dicen que hay que desayunar ligero. Es mejor una hamburguesa, que le dará fuerzas para todo el día. Usted ya tiene una edad. Piénselo bien. Si desayuna tan fuerte, la sentará mal. Unos espaguetis con verduras son mucho más nutritivos y les sabrán mejor. ¿No, señor director? ¿Entonces se queda con los espaguetis? ¿Ves lo útil que es, Irín? Una de espaguetis para el direct. Oh, casi se me olvida. También tienen un menú completísimo con trucha asada. Esas cosas hay que avisarlas antes. Tráeme una truchita, anda. ¿Pero será? Pues entonces, ¿por qué nos calienta tanto la cabeza, hombre? ¡Eso es muy feo, mala persona! Adiós, chicos. Nos vemos mañana en clase. ¡Hasta mañana! Como me he levantado pronto, quería pasar por la escuela de magia. ¿Cómo puedes ir desde primera hora? Sí, es verdad. Ahora cambiarme para el cole. Nosotros te ayudamos, ¿vale? ¡Gracias! ¡Ahí va! ¿Ha pasado algo, Rubí? El estuche no está aquí. ¿Qué? Eso no puede ser. Me lo habré dejado en la escuela de magia. Vamos, Karina, a buscarla. Tranqui, seguro que llegas a tiempo. ¡Akari! ¿Qué estás haciendo? Si no te das prisa, vas a llegar tarde. ¡Ahora voy! ¡No sé qué hacer! ¿Voy directa a clase o voy antes a por el estuche? Si nos dudas nos cuentas, te daremos la respuesta. ¿Eh? La decisión no volverá a ser un problema. Somos la balanza que todo nos apesa. ¿Por qué no vas mañana a recoger el estuche? Solo necesitas un lápiz y una goma de repuesto. ¿También es verdad? Es mejor que vaya por él. En el estuche también tiene el compás y las pinturas. Imagina que las necesitas hoy en clase. ¿Ahora qué lo dices? ¡Ah! ¡No sé qué hacer! ¡Akari! No querrás que tu madre se enfade, ¿verdad? Sí, será mejor que vaya ya al cole. Menos mal que estabais aquí. ¡Hasta luego, chicas! ¡Y tengas un buen día! ¡Ya! Un momento. ¿Quiénes serán esas dos? ¡Akari! ¡Oh! Date prisa, que llegamos tarde. ¡Es verdad, Mai! ¡Akari! ¡Oh! Pues vaya, ya se han ido todos. ¿Y eso? ¡Qué desastre! ¡Akari se ha olvidado el estuche aquí! Un día se va a dejar la cabeza. ¿Qué vas a hacer? Ah, llevárselo a Kari, que igual lo necesita. ¡Qué amable de tu parte, Miau! Yo siempre soy amable, entérate. ¡Ah, ya lo entiendo! Lo que pasa es que donde vive Akari, hay cómics que te gustan un montón. Y las chicas siempre van a la última moda cuando salen. ¡Ah! ¡Cómics y ropita, Miau! ¡Miau, miau, miau! ¡Cómics a montón! ¡Miau, miau, miau! ¡Ropita de colores! ¿Qué hacemos ahora? Esto es un aburrimiento. ¿Oh? ¿Qué están oyendo mis oídos? Es la voz de un ser humano que está triste y confundido. ¡Rápido! Han dicho que se llaman Val y Anza, pero no me suenan de nada. Casi parecen sacadas de un catálogo de venta por correo. ¡Ruby, Labra, venid conmigo! ¿Eh? No sé qué hacer. ¿Les pongo el examen facilito o les cuelo alguna pregunta trampa? Si sus dudas nos cuentan, le daremos la respuesta. ¿Qué es esto? Es mejor poner exámenes difíciles. Así los niños se esfuerzan más y mejoran. Es verdad. No le haga caso. Si sacan buenas notas, los alumnos tendrán confianza y estudiarán mejor. Eso no lo había pensado. No se lo puede dar todo hecho. Los niños tienen que aprender a esforzarse. Desde luego. Voy a complicárselo un poco. Tiene que ser una broma. Con lo contentos que estaríamos con un examen fácil. Use la magia, Akari. Así podrás hacer que la balanza se incline para el otro lado. Brilla, que brilla, rocodaura. ¡Hazme pequeña! Pareces una muñequita. Rubí, lánzame a la sala de profesores. Hay que enseñarles con cariño. Y si usted quiere a sus alumnos, se lo pondrá fácil. Con cariño. Creo que tienes razón. Brilla, que brilla, langura. ¿Qué pasa? ¡Decidido! Les voy a poner un examen bien difícil. ¿Qué? ¡Vaya puntería! Lo siento un montón, Akari. ¡Esto es imposible! Sin el compás no puedo hacer la mitad de los problemas. Akari. Soy yo, Miria. Te la habías dejado en clase. Es la voz de Miria. Miria, se ha vuelto invisible. Menos mal que me lo has traído. Bah, no ha sido nada. Akari Sakura. Ni una sola palabra durante el examen. Sí. ¿El comer? Los siguientes. Tenéis que calcular mejor dónde apoyar las manos, ¿vale? Sí. Mira que eres desastre. ¿Cómo te quedas ahí atascada? ¿Aún estáis ahí? Ahora, Labra y yo también somos invisibles. Mira. Así nadie podrá vernos. Por favor, no hableís tan alto que os van a oír. Muy bien. Así se hace. ¡Madre mía! ¡Qué bellezón! Yo no he dicho nada, ni verdad. ¿Lo que ha pasado por hablar tan alto? ¿Y dónde es piste? Vaya, ¿es ese tu novio, Akari? Si es que es clavadito a Alma. Oye, aunque no es rival para mi león. ¡No estamos saliendo, Miria! Akari, llevas todo el día hablando sola. ¿Estás bien? ¿Yo? Perfectamente. Mira. Ah, hasta Yuma se está riendo de mí. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Oh, qué mal trago he pasado. Oh, lo siento mucho, Akari. Venga, no te enfades. Ha sido un accidente, mujer. No lo hemos hecho queriendo. No te daremos más problemas. ¿Lo decís de verdad? Claro, tenemos que irnos de compras, Miau. Oye, Akari, hoy he quedado para comer con mi madre. Así que no podrá quedarme mucho por aquí. Voy a comprar cómics a ropita. ¿Qué crees que debería hacer? Si tus dudas no has puesto, te daremos la respuesta. Te daremos la respuesta. Pero, ¿quiénes son estas? Se llaman Bal y Anza. Y te sacan de dudas cuando no sabes qué hacer. ¿Os han comprado en un catálogo de venta por correo? Sí, así es. ¿Qué estáis haciendo en el mundo de los humanos? Pues verás. Eso ahora mismo es lo de menos. ¿Ropita o cómics? Vosotras diréis, yo quiero comprar de todo. Aprovecha para comprar cómics. Así de paso compras figuras y pegatinas de las series. ¡Qué buena idea! Y perderte un día de compras por calles donde tienen ropa que no hay en ninguna otra parte. ¡Quiero ir! Puedes ir a Milán o a París a comprar ropa. Pero piensa que las series que te gustan solo están aquí. ¡Ah, por cómics! ¡Decidido! Luego nos vemos, Akari. Ahora tenemos cosas que hacer. ¡Adiós! ¡Qué cosas más prácticas venden por correo! ¿Tú no quieres que te ayudemos? Hay algo en lo que no te decides, ¿verdad? ¿Oh? Se te nota en la cara. Cuéntanoslo. Igual podemos ayudarte a salir de dudas. Sí, igual. Es que veréis. ¡Con el tiempo! ¡Conseguiré ser una chica tan buena como te mereces! Me esforcé un montón para decirle todo aquello a Yuma. Pero desde entonces las cosas están raras. Ni siquiera he vuelto a hablar con él. Con lo difícil que es declararse, deberías ir a pedirle una respuesta. ¿Y si me dice que no quieres salir conmigo? Si no hablas con él, nunca lo sabrás. Ya, ya lo sé, pero... Yo creo que deberías esperar hasta que ese chico venga a decirte algo. Es lo mejor. No te lo recomiendo. Guardarse estas cosas es muy malo. Podemos ir nosotros a preguntárselo si quieres. Buena idea. Ni se os ocurra. ¿No veis que esto es algo entre Yuma y yo? ¿Entonces irás a preguntárselo tú? No. No sé. ¿Qué están oyendo mis oídos? Es la voz de un ser humano que está triste y confundido. Nos vamos. El deber nos llama. Con el tiempo seré una chica tan buena como te mereces. Debería darle una respuesta a Kari. ¡Buenas! Si tus dudas nos cuentan, te daremos la respuesta. ¿Quiénes sois? ¿No eres capaz de decidirte? Tranquilo. Con nuestra balanza encontrarás la respuesta. Cuéntanos qué te preocupa y te ayudaremos a decidirte. Espera, ya sé. Seguro que estás preocupado por una chica. No es asunto vuestro. Un momento. Te llamas Yuma, ¿verdad? Parece que sí. Hace poco se te ha declarado una chica de clase. Y no sabes si deberías darle una respuesta. ¡Ay, la juventud! Y bien, ¿ya te has decidido o todavía no? Pues... Solo tienes que pensar cuándo y dónde hablar con ella. Nosotras decidiremos lo demás. No. Prefiero pensarlo solo. Oye, Akari. Una cosa. Dime, Yuma. Pues... Eso que... Ya sabes. ¿Qué estáis haciendo en medio del pasillo? La clase va a empezar. ¡Ahora vamos! ¡Ahora vamos! Esos dos me están poniendo de los nervios. No te preocupes. Aunque no les ayudemos tarde o temprano, ellos solo tendrán que decidirse. ¡Ah, sí! En eso tienes razón. ¿Hacia dónde va a tirar? ¿A la izquierda o a la derecha? A la izquierda. Fijo. ¡Eso es solo una cinta! ¡A la derecha! No, es una doble cinta. Te digo que va a la izquierda. Entendido. ¿Dónde diablos va? A ver si bajamos de las nubes. ¡Ahora sí que la hemos liado! Yamada es un mentiroso. Si vas a salir con alguien, que sea Kuriyama. Él sí es sincero. Tienes razón. Muchas gracias. Ahora mismo voy a declararme. Deberíais ir a ver una peli de terror. ¿Así podrías abrazarte a él si tienes miedo? No lo había pensado. ¡Corre! Tienes que ser la primera en disculpar. Los pollitos de carne están más ricos. ¿Puedes empezar mañana esa dieta o no? Si el mensaje es corto, no lo leerá antes. La verdura solo hay que rehogarla. Olvídate ya de él. Estoy para el arrastre. Podrían habernos dicho que los humanos son unos indecisos. ¡Eso es indecisos! ¡Eso es Rin! ¿Qué hace aquí? Perdona, Mai. ¿Lo dejamos para otro día? Es que tengo algo que hacer. Mejor me quedo un rato más. Vale, te llamo por la noche. ¡Hasta luego! ¡Claro! Así que el director Moldavita ha comprado a esas dos. Ya ha vuelto a las andadas. Algún día este hombre nos va a volver locos a todos. ¡Oh, pero sí es Rin! ¿Qué haces tú aquí? Rin ha venido a llevarse la balanza. Ah, ya decía yo. Mira, al final he comprado cómics, pegatinos y mil cosas más. La verdad es que es un artefacto muy práctico, pero tengo que llevármelo cuanto antes como las buscamos. ¡Eso está chupado! ¡Déjádmelo a mí! ¿Qué podría hacerme hoy para merendar que esté rico? ¿Un bocata de chocolate? ¡Ay, no me decido, no me decido! Si tus dudas nos cuentas, te daremos la respuesta. ¡Ya os tengo! ¡Ha funcionado, Rubí! ¡Qué majas sois! Que me habéis traído mi balanza nueva. Como premio os regalo a cada uno un tique para cantar a dúo conmigo. ¡Pasando! ¿Cómo me hacéis esto? Yo cantaré con usted. ¿En serio? A ver, a ver. ¿Con quién canto primero? Conmigo, que soy más mona. Uy, te has vuelto loca. Te gano de lejos, bonita. ¿Cómo has dicho? Lo repito. ¡Oh, menudo problemón! Las dos sois muy guapas. Si tan segura estás, vamos a ver qué dicen las demás. Cuando quieras, presumida. Os toca a vosotras. ¿Quién es más mona? No sabría deciros. Yo digo que Anza es más coca. Pues bien, vamos, porque a mí Bal me mola más. Yo me quedo con Anza, gugu. Ni hablar, mejor Bal. Así se habla, miau. ¡Qué va, Anza es más mona! Estamos empatadas, tres contra tres. ¡Akari, tu respuesta es que no sabría quién elegir! En ese caso, tendremos que preguntar a todos los habitantes de Yuelan. ¡Lo estoy deseando! Bal, 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 Bal. ¿Qué alboroto hay fuera, verdad? Bal, Bal, Bal. ¿Qué está pasando? ¿Qué hace aquí la mitad de Yuelan? ¿Se puede saber quién les ha invitado a venir? ¡Anza, Anza! ¡Bal, Bal, Bal! ¡Bal, Bal, Bal! Bal es la más guapa. ¡Anza es mil veces más mona! Estamos 77 a 77. Empieza a cansarme este empate. ¡Visto lo visto! Vamos a tener que enfrentarnos para afanjar este asunto de una vez. ¡Hay que hacer algo pronto! ¡Ay, qué tensión! No sé a cuál prefiero. ¡Pero, director! ¡Por fin me he decidido! ¿Quién? ¿Quién? ¿Soy yo? ¡No, soy yo! ¿La más mona de todas? ¿La más mona de todas? ¡Está claro! ¡Soy yo y Mary! ¡Toma ya! ¿Mande? ¿Qué hacéis ahí tirados? ¿Ha pasado algo, chicos? ¿Qué sí ha pasado? ¿Algo, Carcamal? ¡Ay! ¡No está escapada! ¡Ay, ay, ay, ay! Lo que hay que ver. Correrse de nosotros. Él tiene lo que se merece. No lo puedo negar. ¡Ay! 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 ¡Gracias por ver!